Si tienes pensado comprar estos plumones que son muy conocidos, muy usados y algo caros Déjame mostrarte una opción que es muchísimo mejor Y son estos Son plumones acrílicos que solo cuestan 380 pesos Algo así como 21 dólares Vienen 36 colores con tonos muy variados Y lo que más me gustó es su punta que ya la verás más adelante Y los voy a destapar para ver el color Como siempre Liza no me deja grabar La verdad es que se ven muy bien El plumón es negro y la tapa corresponde a cada color Esta es su punta Pero necesito ver el color Haré una maqueta de tonos Yo que tengo los Posca la verdad no le piden nada Con ellos puedes pintar donde sea Madera, metal, plástico y pues obviamente en papel Yo los compré para pintar todo mi teclado Te dejo el video en los comentarios por si no lo viste Chao